Un reducido grupo de maestros de la sección 22 protestó a las afueras de un hotel al sur de la ciudad de Oaxaca donde se realizó un congreso educativo organizado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Con esta manifestación, los maestros rechazaron la nueva evaluación docente programada para este fin de semana. En esta segunda evaluación participarán más de 250 docentes que por alguna razón justificada no pudieron acudir al primer examen. Elementos de la policía estatal resguardaron el lugar, sin embargo la manifestación se mantuvo a distancia de donde se realizó el evento educativo. Después de realizar un mitin, los maestros se retiraron del lugar sin que se registraran incidentes. Para Diario Marca, Rubén Cruz.